¿Qué haces, Moncho? Aquí viene en el Twitter que los jóvenes no participamos y que no estamos informados. Ya sé, pero no te claves. ¿Vas a ir a votar? Obvio, es la primera vez que podré votar. ¿Me acompañas? Claro, pero antes hay que conocer las propuestas, ¿no? Pues de una vez, chequemos. Este domingo primero de julio, vayamos a las urnas. Votar también es cumplir. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir?